hola hola queridos empo fans bienvenidos a un nuevo vídeo que tal van sus días de cuarentena no olviden lavarse las manos constantemente y no salgan de casa a menos que sea súper necesario y para pasar el rato nosotros les traemos el mejor contenido sobre sus artistas favoritos en esta ocasión toca el turno a un dueto muy popular y que ha crecido demasiado en la escena del side trans ya saben de quién estamos hablando por supuesto hablamos de vinibich y es por eso que aquí te dejamos algunos datos que seguro no conocías de estos increíbles dj es número 1 el dueto está conformado por batang adosh y abiram saharai dj y productores de origen israelí estos dos talentosos artistas empezaron con el proyecto de vinibich y en el año 2013 su estilo característico de side trans combina arreglos musicales progresivos con ritmos hipnóticos y complejas melodías de sintetizador a ritmo de los 140 y 150 bits por minuto número 2 sabías que vinibich y empezó como un proyecto alterno sí de hecho matán y abiram comenzaron en la escena musical en 2002 con su proyecto inicial sexto cento asimismo dicho proyecto está conformado por otro productor llamado ita espector otro dato curioso es que los dos djs comenzarían a incursionarse en el mundo de la música electrónica a la edad de 15 años y un año más tarde se dedicarían a la producción profesional de sus primeros tracks que les parece sobrinos conocían ese dato número 3 actualmente estos productores se han convertido en exponentes destacados del género side trans que ocupan el lugar número 31 en la lista dj mac 2019 dentro de sus inicios sacaron su primer ep llamado divine mode y otros sencillos tales como expander y back underground no serías del 2016 que alcanzaron mayor fama cuando sacaron una colaboración junto a armin van buren y highlight drive llamado great spirit que rápidamente acumuló el millón de reproducciones en tan solo una semana número 4 y hablando de colaboraciones exitosas no podemos pasar desapercibidos sencillos como chacra junto a w&w sus dos colaboraciones con dimitri vegas en light mike con house of house y once once también trabajaron junto a steve aoki con el track mushy mushy con rehab y alive timmy trumpety symphonic con 100 o galaxy al lado de paul van dyke además de la colaboración de éste junto a nervo y chapov llamada my world que les parece ya las escucharon todas dejé en los comentarios cuál de todas es su favorita 5 el éxito ha llegado sin duda para ellos a lo largo de estos años e incluso han sido acreedores a varios reconocimientos tales como dj of the year de los premios wala nightlife awards en 2017 así como best selling site run artist del 2015 al 2017 de igual forma este dueto se ha presentado en varios festivales de gran categoría como state of trance tomorrowland ultra music festival idc las vegas y por supuesto hace poco los hicieron vibrar con su increíble set en idc méxico no cabe duda que estos djs guardan mucho talento y seguro has bailado en más de una ocasión alguna de sus canciones y bueno queridos sobrinos hasta aquí nuestro vídeo si les ha gustado no se olvide dejar su like y compartirlo y también platíquenos de qué otros artistas les gustaría que habláramos en estos vídeos no se pierdan nuestras transmisiones en vivo con los mejores dj sets y todo el contenido que tenemos para ustedes cuídense y nos encontramos en otra ocasión bye bye